En otras noticias hacemos seguimiento al accidente que dejó el desplome de una baranda en una universidad de Bolivia. Lamentablemente subió el número de víctimas fatales, ya son siete los estudiantes que perdieron la vida al caer al vacío desde un cuarto piso. La baranda no resistió la presión del tumulto de universitarios que se habían citado para una asamblea de estudiantes. El presidente Bolivia Luis Arcel lamentó el trágico hecho en la Universidad Pública del Alto a las afueras de La Paz. El enojo por la ratificación de representantes estudiantiles desató un forcejeo en el cuarto piso de la universidad. En pocos segundos estalló una disputa física y verbal captada en varios videos. En el corredor se aglomeraban decenas de personas. Ante la presión, la baranda se vio. Ocho personas cayeron a una altura de más de 16 metros. Esta estudiante quedó colgando sobre el vacío por unos segundos hasta que algunos compañeros la salvaron de caer. La policía determinará la responsabilidad de los directivos de la universidad y el personal de seguridad por convocar a una reunión que violaba las normas de distanciamiento social. Cuando nosotros nos referimos a las convocatorias, etc., es que encontramos que allí mínimamente estas personas deberían coadivar a la policía para establecer cuáles han sido las circunstancias de convocar a esta asamblea en tiempos de pandemia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó lo sucedido a través de Twitter y pidió una investigación sobre el tema. Lamentamos la tragedia ocurrida en la Universidad Pública del Alto, UPEA, donde hubo varios fallecidos y heridos. Nuestras más sentidas condolencias al pueblo alteño y a las familias dolientes. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos. Tres estudiantes fallecieron instantáneamente y cuatro más murieron tras ser internados. Cuatro heridos siguen siendo atendidos en hospitales cercanos. Tres estudiantes fallecieron instantáneamente y cuatro más murieron tras ser internados.